bienvenidos a paulino cocina esta es otra vídeo reacción es la segunda parte del vídeo de los hacks de cocina que cambian la vida vídeo reacción porque era muy largo el vídeo entonces lo vamos a partir en dos lo partimos así que ahí vamos seguimos vamos una fuente llena de panceta toda grasosa dobla interesante esto interesante ok te cae la grasa y está bueno me parece que está bueno me parece que está bueno porque a veces pasa que quieres desgrasar la panceta pero como que al final la desgrasa y se queda en su propia grasa espárragos corta te pongo la papada de estará que no termine de ver dos cosas te digo número uno el espárrago generalmente viene envuelto corta lo antes y nos evitamos todo este enorme truco y número 2 también puedes agarrar de a poquito viste quien te porque tenés que cortar todo junto no puedes agarrar tres montoncitos 1 2 3 pero ay no puedo meter cubitos lo intento lo intento y no puedo pongo agua ok hay cubeteras con cubitos largos o sea no sé en qué caso harías eso dios y si estás tan necesitado de poner un cubito en una botellita significa que lo necesitas necesitas todos los días, tipo me voy a servir un mate, que no sé, que salís y siempre la querés tener con cubito, en ese caso comprate la cubetera de cubito largo que está en todas partes, no solo en Ikea, está en todas partes, pero hacer todo eso para hacer un cubito largo, no, me parece mejor no, o congelás la botella y te salís de tu casa con el agua congelada, entiendo que si le pones un cubito a la botella y no te basta con la botella con agua fría de la heladera, es porque querés que te dure mucho tiempo fría, bueno, llévate el agua congelada, amiga. Una papá, te la hace así con el coso de la manzana, espectacular, me parece muy bien, ok, podemos cortar con eso. Me dicen muchos que ese cosito funciona, mira, me escopa, me escopa, no sé cuánta fuerza tiene eso para cortar manzanas, manzanita, se le mezclaron con el sanguchito, uy, a ver qué va a hacer, te corta una... Ok. Le pone todo y la gata. No es por joderte, no es por joderte, pero no podés comer la manzana así y ya está, o llevarte algo para cortar. No es por llevarte algo para cortarla, puede ser que no, porque si estás no sé qué, ensuciarte, no podés comer la manzana así. Separa la menta, uy, algo que sirva para esto, me... Necesito probarlo, lo siento, tanta interrupción. Esto iba a ser una video reacción, les explico, esto iba a ser un video muy simple, muy rápido, para no perder tanto tiempo haciendo videos. O sea, si es para la menta, me da igual, pero el perejil que yo compro un manojo así y me la paso sacándole, está bueno probarlo. Igual, no es por joder, pero me parece que meter el cosito adentro es más fácil sacarlo así, me parece. Vamos a probar. Bueno, con este, problemita que no tiene una hojita, tiene un montón, pero bueno, a ver qué pasa. Vamos, eh. Vamos con el chiquitito, no me entra. No, chicos, este truco es una garompa. Esto es demasiado grande. O sea, se rompe todo. Y esto es demasiado chico y no entra. Tengo más rallado de él. Este, se ve que es un estándar. O sea, no, no me entra, no tiene el tamaño del agujerito, no me entra. Definitivamente es un incordio. No me estás cambiando la vida, eh. Ay, qué horror, no puedo picar una frutilla. Oh, yeah, voy a picar una frutilla con un batidor de alambre. Pego. O sea, a nadie se le ocurre picar. ¿Por qué la picabas con una cuchara? Agarrar un tenedor es mucho más fácil. Le saca el jugo. Amigo, eso es frutilla fresca. Dejate de joder. Si no la cocinás, no es mermelada. Ya te lo digo. Ay, Dios mío, es un pomelo gigante. Qué rico el pomelo, eh. Me está mostrando... Pero, ¿de dónde sacaste ese pomelo, amigo? Me está mostrando cómo sacarle el gajito al pomelo. Pero es que yo no tengo ese pomelo, cariño. Muchos huevos. Ni en pedo. Ni en pedo te hago eso. ¿Por qué me mentís? Les explico una cosa. Si vos tenés que picar huevo, ¿sabés qué es lo peor de esto? Que después tenés que lavar eso. Eso te queda lleno de huevo. Eso es un asco. No, 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 no. Lo picás a cuchillo. Dejen de mentirle a la gente. Se re enojaba. ¿Ok? No era necesario. Completamente innecesario. Te lo saco con una cucharita, te lo corto, te lo... Innecesario. Este dicen que funciona. No lo voy a probar, pero dicen que funciona. Si alguien lo probó y sabe si funciona o no, me lo cuenta. Más papas. Otra vez. Va malgastando agua fría, agua caliente, agua con hielo. Tan apurado estaba para pelar la papa. Este ya me lo pusiste en el mismo video. Otro. Al pedo. Te paro el choclo así, le hago así con el coso. Al pedo. A ver este. ¡Ay! Me gusta mucho este. Me gusta mucho. ¿Entendés? Metés en esa bolsita. Las hojitas sucias. No me gusta más. ¡Ay, sí! Espectacular. Me cambiaste la vida. Vení a limpiar la cocina, hijo de puta. Este no funciona. Se los digo. Posta no funciona. Funciona el primer día. Les voy a poner pausa y les voy a contar. Yo tomo agua con limón a la mañana. Dije, lo voy a hacer así porque le pongo tres gotitas. Entonces no quería abrir el limón y que me quede un limón me dura un montón de días. Entonces lo hice así. Por este truco engañero. La primera vez te funciona. Está todo bien. Salen unas gotitas. Después no funciona más. Tipo, el tercer día no te funciona más. Si querés que salgan unas gotitas, dale. Salen unas gotitas. Pero ese limón después lo vas a tener que abrir. Bueno, ya está. No podés abrir. ¡Ay! Abriste mal el arroz. Se te cayó todo. Me gusta. Igual yo no guardo el arroz así, pero no importa. Me gusta para abrir bolsas. Un cuchillo con manteca. ¿Para qué, amigo? ¿Para qué? Para no ensuciar el cuchillo, pero te tiro un papelito. Basta de gastar en papelito. A ver, ¿para qué tanto nudo marinero? Ok. Te vas a colgar. Ah, yo tengo una forma que es mucho más fácil. Pero es linda esta igual. La verdad es muy linda. No me estás cambiando la vida como prometiste. Ay, no puedo lavar la espátula. La espátula es de Ikea también. Yo la tengo. Ah, mirá. Le puso lavandina. Bien. Lavandina limpia silicona. Eso me quiere decir. Otra vez. La misma. Esta es la que tiró el arroz. Porción demasiado grande. Dicen que eso es una porción. Lo cual es lo mismo hacer así con el dedo, ¿eh? Terminó, chicos. Muy bien, amigos. Hemos terminado con este video largo, 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 largo. No me cambió mucho la vida. Puede ser que hagamos el rol este de papa. Pero bueno, ya veremos si nos cambia la vida. Ya veremos, ¿sí? Espero que les haya gustado este maravilloso video. Si les gustó, me lo dicen abajo. Me gustó, Paulina. No, Paulina, una garompa. Así. ¿Me lo dicen? Yo lo respeto. ¿Ok? Nos vemos la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video